no respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él responde al necio según su necedad para que no sea sabio ante sus propios ojos estas escrituras a veces son difíciles de entender porque uno no está familiarizado con la literatura del medio oriente mucho menos con la literatura de hace dos mil o tres mil años pero tenemos ahora un recurso muy accesible en el libro del doctor dominic hernández que es cómo leer los proverbios este libro es muy recomendable para aquellos que quieran introducirse a la literatura que se conoce como la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría veamos un poquito de qué se trata este libro este libro como de los proverbios por dominic hernández es publicado por clic aquí lo podemos ver en claro aquí está aquí está aquí dice clic y por lo tanto sabemos que es un libro que es de confiar ahora de que está consciente de qué consiste este libro y esta va a ser una introducción muy muy corta porque al final les quiero dar una sorpresa sólo tiene cuatro capítulos en la introducción capítulo 1 leyendo proverbios sabiamente la exposición de los caminos los caminos prácticas y personales 4 la sabiduría en la práctica por pruebas 31 y esto es bien importante para mí porque habla es ese capítulo habla específicamente de la mujer y lo que tiene que ver con la sabiduría epílogo y si los proverbios no funcionan y esto es algo que también nos atrae mucho a nosotros porque hay veces que el propio dice hasta el cosa y esto pasará pero muchas veces no pasa entonces cómo confrontar eso y agradecimientos tiene 100 como dice ahí tiene 163 bueno 164 páginas para cómo se llama de que podemos ver en este libro 164 páginas y es un libro que nos introduce a esto pero aparte de que este libro yo lo estoy recomendando otra otra noticia y la noticia es de que dentro de unas horas estaré yo entrevistando al doctor dominic hernández con respecto a este libro así que estén atentos al anuncio al anuncio de parte de youtube al anuncio en facebook al anuncio en twitter y en instagram a la hora en la cual yo voy a estar teniendo esta entrevista para aprender juntos cómo leer los proverbios están invitados